Se están preparando con muchas ganas y poniéndole mucha energía y profesionalismo con todo lo que tiene que ver con maquillaje artístico. Las chicas de Uñas Express. Sí, la verdad que sí, estamos a full y bueno, esperando que empiecen, que ya viene dentro de unos días. Y se vienen con promociones muy especiales de parte de ustedes de Uñas Express. Sí, sí, justamente porque bueno, nosotros es el primer año que vamos a hacer, de hecho hace muy poco, no hace ni un año que estamos con Uñas y es nuestro primer año obviamente en el carnaval. Así que hacemos sí una buena promoción para el maquillaje. ¿En qué consiste la buena promoción? ¿Podemos dar precios? Bueno, la buena promoción es que nosotros estamos cobrando 800 pesos todas las noches, incluyendo el show. ¿Cuáles son los tips de un maquillaje de carnaval? ¿Qué vamos a resaltar en el rostro de la comparsera? Y puntualmente los ojos. Lo que resaltamos son los ojos, que estén bien marcados y que tengan buena luminosidad. Seguramente se trabajan con muy buenos productos para lograr ese efecto deseado. Sí, sí, se trabaja con muy buenos productos, se trabaja con, la verdad, con muchos productos. Con muchos productos y no una sola línea, una sola marca, sino de bastantes marcas, varias marcas. Y bueno, y más en esta zona que tenemos una zona de mucho calor y en esta época. Entonces con productos por ahí puntuales para lo que es en sí el carnaval y lo que va general en movimiento que va a ser... ¿Son maquillajes además de extra duración? Son de extra duración y sí, después se les coloca generalmente un fijador para que, bueno, eso perdure más y tengan mayor resistencia. Seguramente hay que sacar turnos. Sí, sí, conviene por supuesto sacar turnos. Es más, ya tenemos bastantes turnos dados y el tema de los horarios. Porque, bueno, obviamente el que viene quiere maquillarse generalmente a último momento, a última hora. Cosa que entre bastante recién pintada cuando le toque entrar. Sí, hay que pedir con anticipación. Igualmente el que está en el tema sabe que estos maquillajes se arrancan con el trabajo muy temprano. Sí, se arranca con el trabajo temprano. Pero, bueno, nosotros tratamos en lo posible de intercalar, más o sea de respetar los turnos de las personas que van llegando a solicitar el maquillaje. Vamos viendo los que van saliendo primeros, qué comparsa sale primero, porque a lo mejor un día sale una y después al día siguiente sale otra más tarde y así. Entonces, vamos dando prioridad, no solamente primero a los chicos, sino a los más chiquitos, sino también a las que salen antes, ¿no? Porque si te sale una a la una y la otra te sale a las tres, bueno, vamos viendo un poco eso. ¿Qué tiempo estimativo lleva armar un maquillaje de carnaval? Sí, entre 30 a 40 minutos. Vamos mucho, mucho, mucho. ¿Quién quiere hacerse alguna belleza de manos y pies para complementar? También ofrecen el servicio. Nosotros estamos ofreciendo un servicio de manos y pies y un sol pleno, las personas que por ahí quieren tener un poco más de colorido, con un 15% de descuento. Ángeles, estás preparando algo muy groso para el mes de marzo. Sí, estamos preparando la avenida de Juan Manuel Polnedesma, que obviamente todas las maquilladoras lo conocerán. Es un gran maquillador nacional e internacional y estamos haciendo, sí, vamos a preparar un workshop y también una clase magistral. Así que, bueno, estamos ya, se están por empezar a abrir las inscripciones, las que se quieran anotar, las que quieren empezar a llamar y a preguntar en qué consiste, por supuesto ya estamos a su disposición. Pero sí, es muy interesante y para las chicas y las personas que se dedican al maquillaje es bárbaro, la verdad que es bárbaro.